Hola como están muy buenas tardes estoy muy muy contento de poder comunicarme con ustedes a través de esta plataforma de facebook youtube instagram y muy contento y el día de hoy quiero mostrarles un saludo que nos mandaron desde israel desde una de las fábricas más grandes que hay en israel y en el mundo son muy pocas las fábricas que hay y nos han mandado cariñosamente un saludo mis hermanos y yo los quiero compartir con ustedes que dios les bendiga hola shalom from israel un saludo de esta israel para sergio y ashofaró chile hola from israel i'm from sergio tomamos desde otra posición la cámara espero les haya gustado este saludo mis hermanos y la próxima semana ya tenemos chofares mis hermanos aquí puedan hacer sus reservas o nos puedan llamar al número que está apareciendo ahora en pantalla ya hay gente que nos conoce que conoce nuestros productos y cualquier cosa nos consultan a través de las redes sociales instagram youtube y facebook que dios les bendiga y